con las drogas ¡Cierre Velázquez! Ahora sí que los virreyes no pudieron con ella y entre ella y los bolines se los chingaron todos ¡Aquí está! ¡Bien! ¡Bum! ¡Qué elegancia! ¡Qué abopo! Es un señor que se la pasa pidiéndole a las actrices que chillen a ver si en este show como canta, baila ¡Eric Morales! ¡Pásale! 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 ¡Cuánto tiempo! La única que hicimos, la última que hicimos fue los hijos también lloran ¡Oh, no! Y ahora sí, la última ¡Agárrense! ¡Porque ahí vienen los boleros! ¡Manzanero! ¡Escóndete! ¡Porque ahí viene Lister! ¡Aplausos! ¡Es Paulina Rubio! Le veo que vebián ¡Escóndete! ¡Es Ermice! ¿Qué punto? Antes que nada ¡Por favor! ¡Acomídate! ¡Acomídate Dereso! Sí, pero es algo de tomar para que empiecen a grabar ¿Verdad? A ver, tenemos ahora mezcal, ¿verdad? Mezcal, gin A ver, espérateame, háblame cerquita para que te oigan Mezcal, gin y agua ¡Hola! ¿Qué es el voto? ¿Y tío? ¿Y a un poco más? El árbitro dijo, ándale ¡Mmm, nunca puede! ¡Ay, perdón! ¿Tienes contratos diversos? A ver, ¿qué quieren de tomar? Arrégense Mezcal Mezcal, mezcal, puro mezcal ¡Ah! ¡Ay, me permito!